El canal de Panamá ampliado Y ahora ya llegamos a un punto donde puedo decir que el problema principal es el evento y no las exclusas. Así es que hemos llegado a un punto de inflexión donde estamos tornándonos más a preocuparnos un poquito más que cómo van las gradas y cómo va todo el andamiaje que se ha tenido que prácticamente elegir para poder llevar adelante las actividades de este domingo. Grupos Unidos por el canal está integrado por las empresas Asilva y Hermoso de España, Salini Impregilo de Italia, Jean Renou de Bélgica y constructora urbana SA CUSA de Panamá. Los operadores y técnicos especialistas del grupo continuarán con las pruebas en el Pacífico y en el lado del Atlántico. Con información de la oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.